Lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros, lo que hacemos por los demás y por el mundo, en cambio, permanece y es inmortal. Así es como el escritor estadounidense Albert Pike definió la solidaridad. Los valores son algo súper importante y poderoso para lograr nuestras metas. Solidariamente te ayuda un día y va, pero vivir la solidaridad, es decir, que esto es parte de tu vida, es un valor integrado. Cuando tú das al otro hay un regalo muy grande para ti de autoconocimiento, de gratitud, de grandeza. Es cierto que la pandemia de COVID-19 también nos enseñó a ser solidarios. Sin embargo, la solidaridad es un valor que debemos ejercer no solo ante los más grandes desastres o en fechas especiales, sino todo el año. Compartiendo algún conocimiento, dando alguna sugerencia. No solamente es material, ¿sabes? Porque de pronto pensamos que ser solidario es dar algo material y decimos yo no. Hay muchas cosas que podemos dar energéticamente, un abrazo, un gesto amable, agradecer a alguien que nos atendió súper bien en una tienda. Sobre todo en esta época del año es algo que todos tendemos a practicar más, porque pues estas fechas nos tienden a ser como más gentiles hacia los demás. La solidaridad puede aplicarse a cualquier persona, incluyendo a nuestros familiares, amigos, vecinos e incluso personas desconocidas. Aquellas quienes en situación de vulnerabilidad necesitan una mano amiga. Compartir es no dar lo que nos sobra. Compartir significa dar lo que te nace de tu alma, de tu interior. Dar hasta que duela, pero con gusto. Y no reprochar. Valoramos un celular, valoramos unos tenis, un coche y no aquí nada más. El primer paso para ser solidarios es aceptar que este valor no solo trae consigo crecimiento al entorno en el que nos desenvolvemos día a día, sino que también aporta crecimiento personal, autoconocimiento y satisfacción a quien le ejerce. La solidaridad también es una virtud, ya que a través de ella nos unimos más a quienes nos rodean, pues compartimos intereses, inquietudes y necesidades, sin necesariamente tener un vínculo afectivo. Que a lo mejor se den esta oportunidad ahora en estas fechas de hacer algo en solidaridad a otros y sientan, sientan que es eso, vivan la experiencia y tal vez digan, no, yo no soy de acá, no me encanta. O tal vez sea algo que se les despierte y lo puedan seguir haciendo. En estas fiestas decembrinas, sé solidario, comparte con tus seres queridos, experimenta la gratitud de serlo y verás como ese momento marcará la diferencia de lo que fue un año tan difícil como el que vivimos. Rubí del Razo, Imagen, Noticias Puebla.